Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y obedeciendo todo lo que tienen que ser. Desde mañana dice que los niños menores de 14 años van a salir a la calle por media hora. Ellos están ustedes, no se vayan a desbordar y después irse por ahí y estar contagiando. Tienen que hacer potencialmente y con inteligencia. ¿Sí? Bien, en esta semana ya les hemos dicho que van a ir a los exámenes. Ya estaremos viendo también la clasificación y cómo vamos a estar desarrollando. No se vayan a olvidar y estar estudiando. Esta semana nosotros tenemos que ver lo que son las relaciones semánticas. ¿Qué quiere decir relaciones semánticas? Ustedes saben muy bien que la semántica es una parte de la gramática que estudia el significado de las palabras. O puede ser denotación o puede ser connotación, ¿no es cierto? Esas dos formas existen en lo que vienen a ser nuestras relaciones semánticas. Pero, en sí, ¿qué vienen a ser relaciones semánticas? Dice parte de la gramática que estudia el significado de las palabras en su evolución y la relación entre ellas. La unidad mínima de las semánticas viene a ser el sema. El sema es un rasgo significativo. Podríamos decir que es una partecita que significa algo para todo eso. ¿Sí? Mientras que el semema, ¿no? Que son los rasgos que forman el significado de una palabra. Ahora, el semema es el completo de todo lo que significa esto. Por decir, ¿no? Si yo digo sema, dedo. ¿Sí? Un dedo. Un dedo, que es un sema, es un significado pequeño, me puede estar dando ya el significado general de algo que yo tengo, que viene a ser un semema, que es la mano, ¿ve? Está completo. El sema puede ser la mano, ¿sí? Entonces, esta pequeña significación que es la mano, me puede estar dando el significado de algo por decir. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Unos policías encontraron una mano en un campo deportivo. ¡Guau! Ve una mano. Entonces, ¿en nuestra cabeza qué se forma? Dices, ¿no? Cuando ha encontrado una mano, ¡ah! Y el cuerpo, entonces están buscando el cuerpo, ¿ve? Todo el cuerpo. Entonces, el cuerpo es el semema, ¿entiendes? Es el rasgo significativo más amplio y ahí es lo que te debe dar ya el significado completo de lo que viene a ser la parte pequeña. ¿Entiendes? Vamos a decir, acá encontramos, ¿no? Los semas. Los semas son asiento, brazos y respaldo, ¿ve? Asiento, bueno, no hay los brazos, y respaldo. ¿De quién? De la silla, del banco, del sillón, ¿sí? ¿Qué me indica silla, banco y sillón? Lugar donde me siento, ¿sí? Ya me está completando todo. Entonces, el semema es lo completo que hay dentro de nuestra significación, ¿ya? Pero no nos olvidemos que la unidad mínima de la semántica es el C. Un ojo. Me costó un ojo de la cara. ¿Qué quiere decir? Este ojo lo he vendido para comprar tu cartera. No, por decir que costó muy caro, ¿ve? Entonces, denotación es subjetivo y connotación es subjetivo. Denotación, yo lo veo, yo lo palco, yo lo encuentro, yo lo tengo acá, mientras que connotativo no. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, esa manera. Relaciones semánticas. ¿Cuáles son las relaciones semánticas dentro de la forma textual del lenguaje que nosotros tenemos? La primera es la sinónima, y ustedes ya conocen mucho de sinónimos, ¿sí? Dos o más palabras son sinónimos y tienen parecido significado. No hay que olvidarnos, el año pasado yo les he dicho, parecido es el sinónimo, no es igual, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Listo, inteligente, perspicaz. Son tres sinónimos, ¿ve? Listo, inteligente, perspicaz. Listo, ¿qué quiere decir? Que sabe, ¿ve? Inteligente, sabe mucho. Perspicaz, está atento, ¿ve? Gordo, obeso, rollizo. Viejo, anciano, no género, ¿ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el significante diferente, pero significados parecidos. Antónimo. ¿Qué es un antonimo? Relación semántica en la que dos o más palabras presentan significados opuestos. Ya sabemos, no es otro ser. Lo opuesto, lo contrario, en las palabras, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, lo más fácil, lo más que tenemos en casa, en nuestra mente, alto, va, arriba, abajo, ¿no? Flaco, bordo, ¿ve? Feo, hermoso. Cerca, lejos. ¿Entienden? Significante, diferente y significados opuestos. Policemia. ¿Qué quiere decir la policemia? Poli, varios. Sema, varios significados. ¿Sí? Relación semántica en la que una misma palabra presenta un mismo significante con varios significados o acepciones. Que a su vez comparte, como mínimo, un sema o rasgo significativo. No sé. ¿Sí? Por ejemplo, la paloma se rompió el pico. ¿No? El pico. Parte de un ave. No encuentro el pico para labrar la tierra. Pico. Herramiento. Muy bien. El pico del cerro está cubierto de nieve. ¿Qué quiere decir? Cúspida y de la montada. ¿Ve? En los enunciados se puede observar un mismo significante. ¿Cuál es? Pico. O palabra con significados diversos. Pero a pesar de que están inscritos y bolitos pico, 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 tienen significado diferente. ¿Sí? Los cuales tienen en común el sema. El sema. Pero el rasgo o la forma en punta de cada ejemplo. Mejor dicho, el sema ya es diferente. ¿Entiendes? La paronimia. ¿Qué quiere decir paronimia? Dos o más palabras son parónimas si tienen significante parecido en su pronunciación. Pero significados diferentes. Una palabrita o una rayita. Mejor dicho, la rayita o pico es la tilde. Puede cambiar el significado. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo digo bebe. ¿Qué significa bebe? El que toma un líquido. No, no, no. No solamente alcohol. Sino pues agua, vaciosa. Pero si yo les digo bebe, yo a tilde. ¿Sí? Niño, ¿qué? Bien, también para paronimias. Apto, acto, asequible, accesible. Expiar, espiar. Ahí también me pueden decir, ¿no? Alcalde, alcaide. ¿Eh? Significante parecidos, pero no iguales a nivel de pronunciación. Homonimia. La homonimia son dos o más palabras homónimas que tienen significantes iguales a nivel de la pronunciación, pero distintos significantes. Es decir, coinciden fonéticamente. ¿Qué quiere decir? Que son iguales en la pronunciación. ¿Sí? Entonces, a esto nos quiere decir de que son iguales en el sema, pero en el semema vienen cambiando. Aquí, entre la homonimia encontramos dos formas. Los homófonos y las homógonas. ¿Qué vienen a ser los homógonos? Se pronuncian igual, pero se escriben distinto. Por ejemplo, 100 con S, 100 con C. 100 con S es esta partecita. 100 con C es el número. Hola, hola. ¿Ve? Hola, hola de salud. Hola, las ondas del mar. ¿Ve? Sumo, sumo. A ver. ¿Cuál es? Sumo. Sumo con Z es el luchador, ¿no? El japonés. Y sumo con S viene a ser el Q. ¿Ve? Homógrafas. Se pronuncian y se escriben igual. Por ejemplo, ¿no? Tenemos llama, llama. Llama. Tres veces todavía. Llama de animal. Llama de fuego. Llama de bebo llamar. ¿Ve? Vino. Vino. Vino de beber. Vino de venir. ¿Ve? ¿Ve? Haya, haya. Haya, árbol. Y haya, del verbo haber. Hiperonimia. Relación semántica en la que un término representa una categoría mayor que engloba a un conjunto de palabras. Es decir, presenta una relación de mayor a menor. Por ejemplo, ¿no? De mayor a menor. General. General. Va a ser chiquito. Todo esto. Mar. ¿Ve? Mar. Es el. La hiperonimia. ¿Cuáles son los menores? Los hiperónimos. ¿Esto es hiperonimia? ¿No? Dedito. Corto. Meñique. Anular. Medio. Pince. Corto. ¿Ve? O, por ejemplo, ¿no? Flor. Flor es a nivel general. Le digo, ¿no? A ver, vamos a decirle a Juan. Juan pasa a misa flor. Y en la mes, por ejemplo, va a haber varias. No formas, sino varias clases de flores. Y Juan mira ahora. ¿Qué clases? ¿Cuál de ellos le pasa? Profesora, ¿qué flor te paso? La rosita. ¿Ve? Bien. ¿No? Flor, rosa, clavel, girasol. Electrodoméstico. Ecuadora, tostadora, batidora, etc. Felín. Vato, tigre. Ahora viene lo contrario. Hiperpiponimia. Relación semántica. Un término está incluido en una categoría mayor. La relación es de menor. Menor a mayor. ¿Sí? Menor. Rosa. Juancito, pásame esa rosa. ¿Ve? Ya, profesora, acá está la flor. ¿Ve? Licuadora. Electrodoméstico. General. Gato. Específico. Felino. Felino. Coiponimia. Relación semántica en la que dos términos comparten las características de pertenecer a una misma categoría mayor o campo semántico. La relación es de igual, igual. Igualdad, igualdad. ¿No? Rosa, margarita, clavela. O cualquiera que pueda ser los nombres de las palabras. Licuadora, lavadora, tostadora, ¿ve? Gato, león, tigre. Entonces, son iguales. ¿Qué se escribió? ¿Ya? Entonces, no hay que olvidarnos esas diferencias de palabras. Claro, que en razonamiento verbal también se estudia. Hay que especificarlo aquí como semántica. No se olviden, entonces, de seguir estudiando. Hay que obedecer a sus papás. Y no hagan renegarlos. Y ustedes, mis solitos, pues nada más pueden seguir estudiando. Y también, esta vez las prácticas están viniendo menos para no acumularles de tareas y no se vayan a ser estresantes. ¿Sí? Apóyen a sus padres y nos vemos la siguiente clase.